La Marimón y la Marimón 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 y la Marimón 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 y la Marimón La Marimón y la Marimón y la Marimón La Marimón y la Marimón La Marimón y la Marimón Lloro por tu amor La Marimón y la Marimón y la Marimón y la Marimón La Marimón y la Marimón y la Marimón Por favor La Marimón y la Marimón y la Marimón ¡Otra vez! La Marimón y la Marimón y la Marimón y la Marimón La Marimón y 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 la Amada Melina Venancio, gracias por la confianza, Carlitos Maturrano, que despide tu amiga la carismática niña. Vamos Susa, Susa, gánale. ¡Ajá! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Achónate! ¡Achónate! ¡Ajá! ¡Arriba las mujeres! ¡Vamos! ¡Eso, eso, eso! ¡Ajá! ¡Vamos Susa, gánale! ¡Gánale! ¡Muestra que las mujeres sí podemos! ¡Gominito, comínito, comínito, comínito! ¡Eso, eso! ¡Una voltecina! ¡Otra voltecina! ¡Esa voltecina! ¡Vamos! ¡Necesita otro cambio! ¡Otra pareja, por favor! ¡Vamos! ¡Y además! ¡Salud! ¡Los dos arriba! ¡Ey! ¡Los dos arriba! ¡Ey! ¡Los dos arriba! ¡Ey! ¡Los dos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡ Muchas gracias, señores y señores Y se viene el rey de la colita Se viene el escenario Esta sin muchas canciones más